Buenos días, estamos aquí en la celebración del 5 de mayo, todo el equipo de Colombia está presente. Una gran fiesta para todos y vamos a empezar este gran sorteo, vamos de atrás para adelante y vamos a dejar el premio mayor que es el famoso viaje. ¡Rápidamente, rápidamente, rápidamente, de atrás para adelante! Le vamos a pedir aquí a mi compañera Nora que nos ayude a sacar el papelito del ganador de estos audífonos. Primer ganador, Marías Mackenzie. Nos vamos con el número 11, el número 11, Patricia, por favor, ayúdanos ahí. Número 11 y el ganador es... Las Trojas de Homesville. ¡Vámonos con el número 10, esa famosa tablet bien hermosa! Número 10, señor William, por favor, ayúdenme ahí. Mr. Pancho, mexican de Líbano. Vamos con el número 9. Adriana, por favor, ayúdanos. El ganador es... El ganador es... Salsas Green de I.N.C. Clinton. El número 8, el número 8, Martica. Por favor, rápido, rápido, rápido. El sombrero 6. ¡Sombrero 6! Vamos con el número 7, Lorena. Revuélvame ahí, por favor. El gímador Perman. Vamos con otra tablet, el número 6. Irlanda. Monterrey 31. Monterrey 31. Cuenta regresiva, el número 4. Laura. Las Trojas de Homesville. Se me quedó el número 5, el número 5. Adriana, por favor, revuélvalo bien. Y el ganador es... Monterrey Lawrence Road. El número 3. Yaday, revuélvalo que esto se está acabando. Ay, 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 ay. Mi pueblo, Vatesville. El número 2. María José. Los mariachis Huntsville. Nos vamos con el premio mayor. El premio mayor. Lo que estamos esperando. El más grande de la compañía, el señor Jorge González. ¡Bravo! ¡Ay, ay, 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 ay! El ganador del viaje es... Río Azul. ¡Bravo, señor! Muchas, pero muchas felicidades. Gracias por estar acompañándonos. Estamos para servirles hoy y siempre. Un saludo muy especial de todo este equipo. Nos vemos el próximo año. Chao, chao.